La fiesta va a bañar, sonando el celular, querida tecnología que tenemos en el podido. Le vamos en la mano, el celular prendido, pagando todo el día, no se puede vivir más. Y viven los besitos, atendiendo los llamados, hablando por la calle, no se puede llevar. Lo pagamos por la noche, con la vida que no llame, por hacer un rato de ruido y por que no se pueda hacer el amor. Y viven los besitos, atendiendo los llamados, hablando por la calle, No sabemos a dónde vamos, lo pagamos por la noche, con la vida que no llame, por hacer un rato de ruido y por que no se pueda hacer el amor. Gracias. 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 Gracias.